Por fortuna hoy hemos tenido noticias muy alentadoras por parte del Ministerio de Comercio Exterior. Hoy debe quedar expedida, ya fue expedida la resolución, la certificación de importación temporal de equipo y también en Dimarque debe quedar expedida la resolución que permite que la draga llegue a Colombia a realizar los dragados. Queda pendiente que la compañía Yandenul presente el listado a Migración Colombia del personal que va a operar la draga en estos días, pero fundamentalmente la draga debe estar en la ciudad el día miércoles o en la mañana del día jueves, miércoles de madrugada o en la mañana del día jueves. El mismo jueves, sin más tardanzas, la ciudad no espera más demoras, las labores deben iniciarse de inmediato y esperamos que el mismo día jueves, con la draga en la ciudad, con el plan de dragado ya aprobado, con todas las licencias en regla, se inician sin demoras las labores de dragado. No hay costos extras, no puede haber costos adicionales, ni en reconocimiento de tiempo, ni en extensión de términos, ni en mayores valores. Le dimos todas las garantías a la compañía Yandenul respecto de una fuerza mayor que ellos sufrieron, con un equipo que trajeron, pero deben cumplir con el objeto contratado. Eso es, deben entregarnos en término el volumen de sedimento dragado y por el precio contratado. ¡Gracias!